Bueno, tenemos el fuego como estigma en la jornada de hoy desde hace varios días. ¿Volvemos con Ceci? Sí, volvemos exactamente con Cecilia Casabone, que se ha ubicado en otro sector para mostrarnos estas imágenes del trabajo que realizan los bomberos en estos momentos. Ceci, por favor, amplíanos. Bueno, Martín, Gaby, nos hemos venido a las casas linderas que les mencionábamos en una primera instancia, a estas tres viviendas que estaban alojadas ya casi al final de lo que es este depósito, para que ustedes vean cómo sigue el arduo trabajo de los bomberos. Están, como habíamos marcado en una primera instancia, buscado la alternativa de atacar el fuego desde un lateral. Fíjense que siguen trabajando en lo que es la parte posterior de este depósito que yo les mencionaba y estamos en una de las viviendas que nos ha facilitado la posibilidad de entrar. Caballero, ¿usted vive acá en la casa? Soy hermano del que vive acá. ¿Usted estaba en ese momento que se desató el fuego? Sí, sí. ¿Qué vieron, qué escucharon, cómo lo vivieron ustedes que están tan cerquita porque lo vemos a tan solo metros? Sí, primero empezó a salir humo, mucho humo. Y fueron a avisar a la esquina y ya cuando volvimos ya era todo fuego hasta arriba. ¿Se veían las llamas? Sí, sí, sí. Sí, agarró enseguida el fuego. Y ahora, bueno, vemos que están arrojando agua, están trabajando lógicamente los bomberos, estamos ubicados en un lugar donde ellos todavía están trabajando en altura. Me decía, usted estaba en el momento que sucedió todo, se vio el fuego. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Les dieron alguna recomendación de que salgan? Sí, primero, como ellos tienen un tallercito acá atrás, sacaron toda la ropa, las máquinas, todo. Y después a los bomberos nos dijeron que nos corramos un poco porque había, podía haber solvente, algo de eso. ¿Y nos corremos? ¿Han podido ver si la estructura que ustedes tienen aquí en el fondo peligra o no en cuanto al daño estructural? En el momento acá, esta parte no, pero dicen que esa pared se venció un poco. Ahora creo que están la gente mirando también todo eso. Por la temperatura propia, ¿no? Sí, sí, porque se veía todo rojo y se puso todo rojo, el tapeado, las chapas, todo. ¿Y la casita de su hermano no llegó a...? Acá no, gracias a Dios no. Pero le pidieron la recomendación de retirar rojo. Sí, de retirar todo, sí. Está bien. ¿Qué tenían? ¿Elementos de qué tipo? No, ropa, ropa, algunas máquinas, que ellos hacen gimnasia, por ahí eso, y sacaron todo acá al patio. Para evitar también que se prendan todo con la cuba. Exactamente, sí, sí. O sea, y esa casita, usted vio la pared que se venció un poco por la temperatura. Pero dicen a los muchachos ahí que no se arrimen mucho porque se había vencido un poco la pared. Gracias, sí, soy amable. Bueno, fíjense lo que les marcábamos y señalábamos que vos decías, la temperatura, Gaby y Martín, son paredes de ladrillos que empiezan a elevar, obviamente, el calor y la temperatura propia de lo que son las paredes linderas, con ese peligro latente, ¿no? Que marcábamos de la posibilidad de que se derrumbe una de las paredes que son parte de estas propiedades que están en el fondo de este depósito en donde todavía están trabajando en altura los bomberos, atacando los focos en lo que tiene que ver más ya con la trea de enfriamiento, por lo que nos dijo el bombero Zapador con el que hablamos anteriormente. Te escucho, Gaby. Nosotros llegamos a visualizar el cielo de un tono rojizo. ¿Hay llamas aún o ya no? Porque teníamos entendido como que se había logrado controlar el foco ignio. No, entendemos que no. Entendemos que según lo que nos había mencionado y lo que pudimos escuchar de lo que conversan los bomberos trabajando en el lugar es que están haciendo las tareas de enfriamiento. Esto marca lo que tiene que ver con preservar lo que queda de la estructura y por otra razón también de que lo que quede con mucha temperatura puede volver a iniciar un foco ignio, entendiendo que hay materiales inflamables. Y así también lo que tiene que ver con las chapas, que ustedes ven que hay varias retorcidas que se han movido, se han corrido para poder trabajar con tranquilidad para que ellos puedan ingresar a algunos sectores del depósito y seguir trabajando con este proceso que es ya el final, en donde lo que se hace es buscar que la estructura no colapse y buscar de poder enfriar todo aquel elemento que haya elevado su temperatura para dejarlo en óptimas condiciones y de esa forma también evitar que continúe el humo que se puede ver, como mencionás vos, en altura y de un color extraño que entendemos que no tiene que ver con el fuego porque nos han mencionado que ya ha sido controlado. Indudablemente también es para manifestar el escosor que produce una declaración que te dio una de las vecinas, dueña de habitante de una de las casas, no salió a verificar qué sucedía porque sintió olor a humo y estamos tan acostumbrados a oler lo que viene de las islas que no prestó atención a eso. Indudablemente un llamado de atención para todos los rosarinos que nos estamos adaptando a una situación extremadamente irregular que nos pone en riesgo a todos. Exactamente, pero bueno, por fortuna hay que mencionar de que no se han destacado personas con daños, no se ha tenido que atender a ninguna de las familias con ningún daño colateral en lo que tiene que ver con el fuego propiamente o la inhalación de humo. Gracias, Cici. Gracias, Cici.